El interés en la historia y principalmente en la etapa de la Revolución Mexicana, llevó al autor Enrique Núñez Jiménez a escribir el libro Francisco José Mújica, gobernador de Tabasco 1915-1916, presentado en la Casa de Tabasco en México, Carlos Pellicer, y comentado por los historiadores tabasqueños Carlos Ruiz Abreu y Geneito Rujo Sarabia. Francisco José Mújica fue un importante militar revolucionario, general de división y político mexicano que gobernó Tabasco. La obra fue coeditada por el Instituto Estatal de Cultura y la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal. El general Mújica era un hombre de profunda convicción revolucionaria, incorruptible y por lo mismo enérgico ante quienes se oponían a los cambios que la revolución había prometido. Y por los que muchos tabasqueños y ciudadanos de todo el país habían combatido a la dictadura y a la usurpación. No era muy tolerante con quienes se oponían fuera de la ley y en contra de las disposiciones que regían durante el período preconstitucional. Enrique Núñez Jiménez, entre otras cuestiones, toca puntos claves, digamos, muy emocionales de la historia de Tabasco. Entre otras cuestiones, sin limitarse el autor, nos toca algunas llaguitas que tenemos por ahí en nuestra historia. La revolución tabasqueña que transparenta Enrique Núñez Jiménez en esta obra es la de unos líderes que luchaban a favor de los intereses de los terratenientes, grupo a los que ellos también pertenecían. De hecho, a pesar de que los radicales querían darle un sentido social a la revolución y sí se la dieron hasta el límite de sus posibilidades, a pesar de ello, no podían olvidar sus orígenes, no podían traicionarse a ellos mismos. Este es el caso de Mújica y posteriormente Tomás Garrido aquí en Tabasco. La presentación estuvo presidida por el representante del gobierno de Tabasco en la Ciudad de México, Óscar Cantón Cetina, quien recomendó ampliamente la obra porque refleja hechos que ocurrieron hace un siglo en Tabasco. Esta edición, y así lo prologa el gobernador Arturo Núñez Jiménez, es con el afán de que los momentos de la historia tabasqueña cada día tengan un público que conozca y que sepa lo que ha pasado en nuestra querida tierra. En este caso, es un personaje nacional. Este caso, la obra de Don Enrique, yo se la recomiendo mucho. Al evento se dieron cita familiares y amigos del autor, artistas, investigadores, escritores, amantes de la historia y público en general.